Esto es en exclusiva porque no ha salido en ningún sitio, esto es lo que va a pasar en Superliga cuando acabe el split de primavera. La directiva ha estado hablando con la LVP y comunicándoles desde entonces que quieren abandonar la Superliga antes del split de verano, es decir, cuando acabe el split de primavera. La LVP ha intentado por todos los medios que no se vayan hasta que acabe el año. Muy buenas noches mi gente, espero que estéis todos muy bien, que tengáis una bonita noche y que hayáis tenido un fin de semana increíble. Vamos a empezar el programa con el pospartido de lo que ha sido la jornada de League of Legends de este fin de semana de LEC, en el cual tenemos resultados un poco dispares entre algunos de los equipos. Algunos equipos que puntuaban muy alto, la verdad es que este fin de semana, como puede ser el caso de BDS, la verdad es que no lo han hecho excepcionalmente bien. Estamos los tres de siempre y Marta, es decir, estamos los cuatro y ahora después se va a acercar también Enfric a comentar la jornada de hoy. Así que para ir dando un poco más de margen, vamos a ir saludando a la gente. Marta, ¿qué tal tu fin de semana, Marta? Cuidado, eh. Cuidado. Estoy triste y contenta. ¿Triste y contenta? A la vez, sí. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Pues estoy feliz porque mi Charles ha quedado en el podio, pero triste... ¿Qué le jodan a Charles? Jodido sobrevalorado de mierda. Pero triste, ¿por qué has dicho, perdón? Pero triste no lo he dicho, porque ha perdido Bad Lions hoy. Sí, sí, yo qué sé. ¿Qué prefieres, que Charles Leclerc gane el Mundial o que Mad Lions gane... Charles Leclerc gane el Mundial. Lo tengo clarísimo. Vete a la pierna, vete a la puta pierna. Y solo porque es guapo, ¿no? Sí. Y se la pela. O sea, es que solo porque es guapo. Sí, sí. Axel, ¿podemos despedirla? Y me lo ponen a la grande. ¿Podemos despedirla, tío? A ver si te voy a echar, ¿eh? Bueno, Eros, ¿tú qué tal estás, tío? Pues, no os lo vais a creer, pero estoy hasta la polla. No, no lo creemos. De todo, porque tengo examen, estoy trabajando, estoy haciendo un trabajo de la UNI sobre una película de puta mierda y no aguanto más, gente. Siento que lo único que necesito ahora mismo es alcoholizarme. Escucharte siempre me provoca una depresión profunda, tío. Es increíble. Solo quiero alcoholizarme y ya está, tío. Y me voy a alcoholizar pronto, tío. ¿Qué más da? Si hay gente menores de 18 años escuchando esto, simplemente es que se ha hecho una herida y se va a echar agua oxigenada en el brazo. Exacto, exacto. ¿Vale? O sea, que lo sepáis, que no estaba hablando de nada más allá de lo loco. O si lo estabais escuchando, alguna empresa de cerveza o alcohol, alcoholizarse significa que va a coger vuestra marca tan rica y degustar ese magnífico manjar. No le hago ascos a nada, me gusta todo menos el ron. Justo lo que me gusta a mí. Pero el ron nos gusta también en este programa, no te pongas tonto, Eros. More, ¿cómo estás tú, tío? ¿Qué tal tu fin de semana? Y sobre todo, ¿qué tal tu garganta, tío? Pues yo por lore iba a decir que mal, tío, pero viéndolo visto voy a decir que he visto y bien, tío, porque esto parece un puto cementerio. Vamos a intentar animar un poco el programa antes de que la gente se nos despima mientras nos escucha, ¿no? Es que es increíble. De putísima madre, de putísima madre, a pesar de las circunstancias, ¿no? Evidentemente estoy malo con la garganta y evidentemente ha perdido Koi. Pues muy bien, ¿no? Pero, a pesar de ello, genuinamente estoy contento y no sé por qué. Así que, perfecto, estamos en el programa, supongo que será eso. Y la buena compañía que nos vamos a tener en el día de hoy, no solo por los tertulianos habituales, sino por la magnífica presencia de nuestro invitado de hoy, Enfric, ¿no? Que siempre es un placer tenerlo por aquí. Al cual nos acaba de hacer una raíz de odio y muchísimas gracias, Enfric. Ahora te saludamos bien en cuanto se te pueda ver ese bello rostro. O sea, vamos a ver, espera. ¿Estás feliz y no sabes por qué? Eso es lo que más me ha extrañado de todo lo que has dicho. Supongo que porque estar aquí con ustedes, ¿no? Que la buena compañía siempre es buena. Sobre todo la de Eros, que otra cosa no, pero iluminada. Iluminada es la vida de la gente con la que él se cruza. O sea, Eros para mí es como un dementor, tío. Ya lo sé. Tiene la capacidad de absorber la energía a su alrededor. Todo el positivismo a su alrededor, Eros es capaz de succionarlo, tío. Es increíble. Ya sé por qué estoy contento, Axi. Porque por muy mal y jodido que esté tu día, llegas al programa y te das cuenta de que hay gente que siempre está peor. Entonces no te queda otra que alegrarte. Tío, eso es como cuando uno toca a fondo y de repente mira hacia abajo y dices, ahí va, pero sé que hay un escaloncito más. Y justo ahí está Eros diciendo, hoy estoy hasta la polla por patata. La universidad, el trabajo, no sé qué. Trabajo, en fin. Sabéis que todos los genios son incomprendidos. A Nikola Tesla le pasaba lo mismo. Cuando muera y me estudien, porque soy un fucking genius, me reiré de vosotros. Espero que los libros de historia se rían de vosotros. Cuando te mueras te reirás de nosotros, ¿ok? Que los libros de historia se rían de vosotros, sin más. Que lo primero que escuchen al entrarse a eso es durísimo, ¿eh? Durísimo. Es que está más de la cabeza. Durísimo. Eros, ¿vas a poner la cámara en toda la noche? Sí. ¿O vas a usar la excusa de que estás trabajando para no poner la cámara? Dios santo, tío. No, no, que habías pillado uno de los peores personajes de Código Lyoko es lamentable. En verdad soy. Espera para el peor compañero que podemos tener aquí en el programa. ¿El peor compañero que podemos tener aquí en el programa? Por el personaje. Hombre, a ti te considero más compañero. Somos las Panicas. No, 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 pero que digo, que si te he escuchado bien, que has dicho eso. Sí, sí. Ah, vale, vale, bueno. Vale, pues vamos a pasar a saludar a Enfric, que nos ha hecho una raid muy chula, muy jugosa y muy sabrosa, para hablar de la jornada de hoy. Enfric, ¿cómo estás, tío? Buenas, estoy bien, la verdad. Un poco cansado, no te voy a engañar. Llevo que no paro desde las ocho y media de la mañana, cotizando, como un cabrón. ¿Y esas ganas que me llevas? Pero bien, son gafas de, mira, es que voy a volver a hacer. No, no, porque yo lo puedo ver hasta con el ojo que tengo detrás, debajo de la espalda. Son gafas de esas para la luz azul, mira. Te lo voy a decir, mira, ahora la gente va a ver como yo. Ahí está. ¿Ves? Ahí se ve más exagerado en cam, eso sí. Pero la verdad que me van de puta madre, me pillé unas que fueran más exageradas aún y no veo ni una luz azul y la verdad tengo los ojitos más relajados desde entonces. Lo agradezco bastante. Dice uno de chas, filtro mexicano, tío. No lo entendía. Ah, racistada de manual. ¿Qué es esto, tío? ¿Racistada, tío? ¿Qué es esto, tío? Racistada histórica de manual. Pero ¿por qué? ¿Por qué me hacéis esto, por favor, tío? Bueno, en fin. Vamos, si os parece, a hablar de... Bueno, si queréis podemos mencionar también un poco los partidos de ayer, pero sobre todo enfocándonos en el de hoy. Si os parece, vamos partido por partido, ya que hoy sí que sí que me los he visto absolutamente todos. Y el primer partido de hoy ha sido Rogue contra Team BDS, que según están las cosas... O sea, no, perdón, ese es el de mañana. Perdón, perdón, perdón. El primero de hoy ha sido Team Vitality contra Team BDS. Menos mal que te lo ha visto hoy. Sí, es que lo tenía puesto para luego hacerlo en las peticiones. Team Vitality contra Team BDS. A pesar de que a Team Vitality se le ponía en los rankings, en los power rankings de mucha gente, más abajo y a Team BDS mucho más arriba, es más, alguno lo ponía como finalista de este split, que bueno, también solo ha habido dos partidos. La verdad es que no parece que estén funcionando muy bien. Adam, sin su furia y su odio, es como Sansón sin su pelo. No tiene fuerza. Tú, More, ¿los has visto tú los partidos? Sí, he visto todos los partidos. La verdad es que me ha sorprendido mucho la vuelta de Adam tan pasiva. Y lo que sí me ha sorprendido gratamente ha sido la actuación de Photon. Creo que quizá volvemos a tener o recuperemos a ese top laner que vimos al principio cuando llegó dominante en línea y demás. No sé si ha sido básicamente porque Adam ha estado desaparecido totalmente o porque realmente ha vuelto Photon, ¿no? El verdadero top laner coreano que tenemos de nuevo el vuelta en la LEC. Lo que sí me sorprende mucho, más todavía que Photon, bueno, he hecho un poquito de fanservia nuestro invitado, ¿vale? Hablando bien de Corea. Bien, More, bien. Lo que sí me ha sorprendido bastante es la buena actuación de Gil y San en el día de hoy. No esperaba, creo que ha sido la mayor sorpresa para mí en el día. No esperaba para nada ver a Gil y San jugando bien. No nos acostumbremos, gente. Esto es como, bueno, pues una estrella fugaz, una alineación de planetas, o sea, cosas que pasan esporádicamente o muy rara vez lo hemos vivido hoy, no os preocupéis. Y lo que sí, bueno, pues las que entran por las que salen, Douglas, yo no sé si no lo han cambiado, si tiene un hermano gemelo o algo, pero no sé, creo que ha jugado totalmente delegnable. Oye, una cosa, una cosa, ¿cómo se pronuncia? ¿Se pronuncia fotón? A ver, yo no lo he pronunciado nunca así, pero si More lo ha querido pronunciar así, se le da... Fotaza. Lo que podría ser, podría ser foto, fotito, pero es fotón. Hoy sí, el próximo día ya veremos. El próximo día a lo mejor tenemos una fotito. Pero bueno, hoy es... Vale, vale. ¿Tú, Eros, has visto los partidos? Eh, sí, pero este no. Buf, buf. Sé sincero, Eros. Este no, este no, este no. Este justo no, ¿no? ¿Cuáles has visto? Para que Axinia te pueda preguntar. Sí, gracias. Vale, he visto el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? No los has visto todos, ha sido elegir el mejor del día, eh. Rogue-retics. El Rogue-contra-retics. Uf, soporífero. He visto el Ziggs de Comp. Disgusting. El siguiente AS, he visto el Madco y G2, el Fnatic K-Corp, que ha sido una paliza, el Fnatic K-Corp, el Madco y G2, y cuál es el que me falta. El de Giants, Giants SK. Ah, Giants SK, claro. He visto el de Giants SK, que es una paliza de SK. Sí, sí, que Peach estaba permainteando. Correcto. O sea, has visto todo menos el primero, ¿no? Sí. Vale, o sea, que de este no te pregunto, ¿no? No sé si te pasa a ti también, Axi, pero con el nuevo cambio de horario, tío, como que no me entero muy bien cuando empiezo una puta leg. Rollo, como que... Poder, Eros, es bastante... A las cinco de la tarde. Punto. En mi cabeza, o sea, en mi cabeza siento que la leg siempre empieza a las seis. Como que estoy acostumbrado a que empiece a las seis. Y acabe... Eso es tu retraso. Y el último partido son las diez. Y el último partido son las diez. Son las diez. Y no hay partido en la leg y se me hace muy raro, ¿sabes? Tú, para ti, tú eres el típico chaval que llega a clase cuando cambia la hora de verano la de mi mismo diciendo es que no me entero muy bien, es que claro, es que... Joder, es que la hora han cambiado y me han jodido el día. Vale, vale. Bueno, vale. De este partido no te pregunto, ¿vale? Es por lo que no has visto. Ah, yo lo he visto porque Haelizan ha ganado la partida sin morir. Goat. Sí, ha pasado eso, sí. Eso sí que es raro de cojones. Mamás. Los haters que mame. Sí, vale. Lo haremos. Enfreak, dos preguntas. La primera, te lo pregunto también de cómo lo puedo ver yo, que sé, repito siempre, menos de LOL que la gente que suele venir de invitada. Team Vitality, yo personalmente lo veo bastante mejor que en el primer espíritu. Al principio, por lo menos es la impresión que me está dando. Eso es lo primero que quiero que me comentes. Y lo segundo es que Team BDS, a mí me parece, que va a tener difícil solución. De esto lo he visto, de que hay algo ahí que me da la sensación de que no está funcionando muy bien. ¿Tú esto cómo lo ves, tío? A ver, primero, lo de Team Vitality. La primera cosa positiva que hay que hablar es que Karci está jugando muy bien. Es algo que no está pasando en el split pasado. Creo que es algo importante. Haelizan ha jugado hoy bien, pero tampoco me fío. El otro día estaba medio enteando otra vez. Es joder, ¿verdad, Enric? No, no, escúchame. Y hoy tenía la ventaja de que estaba jugando un Nautilus que tenía 2.000 de vida más de lo normal. Que te joder, que te joder. Habrá que ver el día que juegue el Nautilus otra vez con 2k de vida en vez de con 4. Aún así, he jugado muy bien hoy. No lo voy a negar. Sí que es verdad que Adagla se está enteando mucho, pero en general las olorías me parece que están bien. Y para mí la gran mejora de Vitality ha sido, es posible que sea porque Mac ha vuelto a estar con ellos. Me da la sensación de que los dos drafts, especialmente el de hoy, han sido buenos. El de hoy es muy bueno. Creo que es el mejor draft que le he visto a Vitality quizás en el último año y medio. Y el plan de partida es bastante claro y bastante estable. Parece más equipo, vamos a decir. Que es algo que igual me da la sensación que en Mad Lions me pasaba mucho cuando estaba Mac. Quizás uno de sus puntos fuertes. No lo he visto entrenar como tal, in situ. Pero da la impresión de que sus equipos tienen eso como punto fuerte. Y luego, el tema de BDS. Yo no creo que BDS esté mal. Yo creo que BDS ha estado mal hoy. El otro día, si G2 no tiene Smulder, lo hubiesen ganado a G2. Jugaron más acorde a lo que venían jugando el split anterior. Jugaron bien. Alrededor de la bola. Alrededor de Ice en general. Con más, dándole un papel más de late game a nuke. O sea, en general, me dio la impresión de que jugaron más acorde al estilo que venían jugando el split pasado. Y hoy hemos visto al BDS 2023. El BDS en donde la Brob abandona a la de Carrey para irse a campear a Adam. Donde Sheo campea top. Y luego campea top. Y luego hace passing hacia Bot. Pero acaba en top de alguna manera. Y Adam se caga encima. Le ha padreado Foton por todos los lados. O sea, le ha hecho un mortadelo al nivel 1. Y Adam, pese a jugar su pick, ya no se ha recuperado de esa. Pese a que es muy bueno y debería ser top 2. Como me han dicho a mí muchas veces. Top 3, top 2. Top laner histórico de la LEC. Para mí es ese resumen. Para mí es un tema de estilos que Vitality ha encontrado el suyo. O parece que es más sólido y más estable en ese sentido. Y BDS hoy, por algún motivo que desconozco, ha decidido volver a ser el BDS de 2023. Te pregunto, porque lo he leído mucho por ahí. Y te lo voy a preguntar a ti directamente. ¿Es el pick aquí de Olaf un troleo vastísimo? No, el Olaf sí se fedea. Es bastante molesto para la compo de Vitality. Sinceramente. Porque tienes la defensa que tú tienes de tus carries, que son carries sin movilidad. Porque son la Senna y el... O sea, son carries que te pueden pegar desde bastante lejos. El Rumble con la ulti. La Senna en general con todo lo que tiene. El Jace con el pelotazo. Pero se basa... La defensa de esos carries sin movilidad se basa mucho en el CC. Tanto del Maokai como del Nautilus. Y el Olaf es bueno evitando CC. Y pasando recto para ir directamente a por la backlane. Entonces, si el Olaf sí hubiese fedeado en ese matchup en el que se podría haber fedeado. Podría haber carrilado el game. Pero todo el plan de partida de BDS que se estaba yendo padreado en el draft antes de que piqueara el Olaf Adam. Y ahora pasa por el que se fede de Adam y que gane la partida prácticamente solo. Y ha hecho justo lo contrario. Valores a ver. Literal. Pues qué mal. No sé si... Es que lo he leído mucho por ahí. De que a la gente le parecía que era un poco troleo el pick de Olaf. Pero vamos, la explicación creo que ha quedado bastante clara. Yo le deseo lo mejor porque la verdad es que... No sé por qué exactamente. Porque tampoco tengo mucha información. La verdad es que a mí Stryker me cae bien. Lo único que sé es lo que pasó con Adam en el split pasado. Y a mí por eso ya me cae bien. El siguiente partido que también me gustaría mencionar por encima. El partido que tuvo ayer Team Heretics. En el cual empiezan bastante decente. Pero al final acaban perdiendo contra Team Vitality. Hoy juegan contra Roge. Que da la sensación de que Roge es el Z de la LEC. Es decir, es un equipo que viene aquí de una manera testimonial completamente. Obviamente a que el otro equipo venga, le pegue una paliza y de vuelta a casa. Porque es que parece que los jugadores no tienen ni energía. Pero yo personalmente, y no porque sea yo ni nada. Pero yo sí que hoy he visto a Flaket y a Jankos en este caso excepcionalmente bien. ¿Tú cómo lo has visto, More? Hombre, yo creo que lo de Roge... O sea, que da igual el equipo que pongas delante. Van a poder destacar casi cualquier jugador en cualquier faceta. Incluso haciendo un mal draft. Porque yo tampoco creo que haya habido un mal draft. Lo que me sorprende, por ejemplo, es el Zigg en Comp. Que creo que es un jugador que siempre ha destacado por ser precisamente un jugador agresivo en línea. Con su calista, con su cosita así bastante... Para nada, para nada. Jugaba calista con su oraca. ¿Y? Que Comp siempre ha sido un jugador de autobusazo. Pero que es un jugador que precisamente no ha destacado por jugar enchanter en el Mago. No, hipercarries, Ezreal, Sivir, Calista... Comp gana el split de la LEC jugando a Sivir. Literalmente. Y Calista. Y Lucian Nami. Con su oraca. Que te recuerdo que fue el Lucian Nami de Comp y Trimby. Los que lo sacaron en el... Vale, Lucian Nami cuando iba hasta las trancas. Y después los asiáticos se copiaron de Lucian Nami. O sea, fue así. ¿Los asiáticos se copiaron de nosotros? Sí, justo. Sí, nosotros primero lo que sacamos. Puede pasar, ¿no? A ver, si ha jugado el primer Ziggs de su carrera y se lo ha pelado. Yo sí que te quiero preguntar un poco, Enfreak, porque he visto el draft. Y mencionando un poco lo que pasó ayer. Creo que literalmente ayer, Rogeri, drafteo algo. O ganabas en 15 minutos. O no podías jugar la partida. Literalmente. Y dijeron, puff. No vamos a volver a draftar esto en la vida. Vamos a draftear todo lo contrario. Un autobús. Y aún así, tampoco sale mal. Y aún así también sale mal. Yo la verdad que... Siento que Rogeri es... Posiblemente... Bueno, actualmente para mí es el peor equipo de... Pero el equipo de la LEC. Y es un equipo sin identidad. No sé qué les pasa. No sé si es que no se ponen de acuerdo y demás. Y mira que creo que... Sí que soy un poco hater del cambio de Finn. Pero yo creo que Finn le va a venir bien al equipo. O al menos a estructurar un poco cómo quiere el equipo jugar. Pero para mí, Rogeri es un equipo aburridísimo. Es un típico equipo de Superliga que no quiere jugar a nada. Que te mete el autobúsazo. Minuto 40. Pero es que encima son malos jugando fights. ¿Sabes? Entonces, no lo arreglas. A ver, son muy malos. No sé si son el peor equipo de la LEC porque Giants compite duro ahí. Uf. Los dos están duritos. Y mira que BDS va a 0-12. Pero es que yo creo que BDS coge al Roge y se los estalla. Literalmente. No, el partido de hoy de BDS, que ha sido malo, sigue siendo mejor que los dos de Roge y los dos de Giants. Y el de ayer, BDS no le gana porque es Molder. Porque es Molder. Es personaje de League of Legends de 2024. Sí. Totalmente. Si no hubiesen ganado. Estaba es uno para nueve durísimo. A mí, te voy a decir una cosa. A mí, para mí ganaron el draft, tanto ayer como hoy. Son buenos drafts con sentido, tanto para lo que hay de adelante como para la propia sinergia de tu compo. El problema que tiene Roge es que la ejecución es lamentable. Tienes al actual peor support de la LEC, incluso peor que Targamas. Zoelis, la verdad, no sé si puede jugar más cosas, pero que le saque a ese Nautilus que no lo vuelve a tocar jamás. Porque ha tocado dos Nautilus y entre los dos Nautilus no hacen medio Nautilus de la gente que es normal. ¿Sabes? Entonces, entre eso, que ves liadas de comp, ves Marcún, que el gran, aquí mando un saludo al padre Marcún, lo han hecho santo. Después del split pasado lo hicieron santo y él se dedica a evangelizar tribus y a ir por el mundo predicando la paz. Y asegurándose de que nadie sea agresivo y que nadie se pegue y diciendo no a la violencia. Y de momento lo está consiguiendo. Me sabe un poco mal por Larsen porque está jugando decente, pero tiene un basurero en llamas alrededor que no tiene ningún sentido. El otro día Finn jugó decente con el Udyr, pero hoy le ha apadreado Wunder, pero durísimo. Y ha jugado un Renekton muy malo. Es lo que te digo, para mí es todo ejecución. O sea, el plan de partida tiene sentido para los jugadores que tienes y para lo que tienen delante. O sea, yo entro al draft y sale ese draft y vas con eso a la grieta y dices, vale, el plan de partida es sólido, no es muy raro ni muy difícil de ejecutar, es ABC, tal no sé qué. O sea, todo parece correcto según los jugadores que tienes y el nivel que estás mostrando actualmente. Pero es que luego saltan a la grieta y santa madre de Cristo es que no hacen una cosa bien, es que es increíble. Espera tío, es que luego yo saltas a la grieta, ves jugar a Mark Kun y parece el jungla de Zeta, te lo juro, es que es loco, no sé qué le pasa a Mark Kun. No, Mark Kun es... Mark Kun posiblemente es el peor, es el peor jungla de la liga. Joder, que se jugó el otro día una B y tardó 27 minutos en tirar la primera ulti. Estaba jugando Kalista, Nautilus en bot y una B. Tiraste la primera ulti y el minuto 27. Estaba jugando Kalista, Nautilus en bot y jugó para la top lane. Yo es que no entiendo qué le está pasando a Mark Kun. Ese equipo, yo a mí no me gustaría ser coach de ese equipo. Me da esa sensación, no es como Giants que hoy haya intentado ser T1 y efectivamente se ha cagado encima. Sino que ves con posiciones, con una idea clara, fáciles de ejecutar, que luego podrás ganar o podrás perder. Pero fáciles de ejecutar, tal no sé qué. Se lo pones todo de cara y aún así lograron decepcionarme. La verdad me pone triste. Lo lograron. Entonces, vamos, creo que todos estamos de acuerdo en que Roque es un equipo pacifista. Y una cosa sí que ha dicho Eros es que, vamos a ver, voy a poner una pregunta sobre la mesa. Eros ha dicho que Mark Kun es el peor jungla de la liga. Yo digo, y pregunto, que no quiero atacar, pero ¿es Mark Kun peor que Peach hoy en día? Bueno, se me olvidaba. Yo lo pondría igualado ahora mismo. Es justo que iba a decir que si no es el último o es el penúltimo, botan ahí con Peach. Bueno, Douglas está ahí también, compite duro. Yo me confío en Douglas, compite duro y Bono está lejos. Pero Mark Kun lleva dos splits asquerosos. Claro, pero Peach también es ese split. El pasado split, Peach estuvo bastante bien. Claro, claro, por eso digo que Mark Kun lleva dos splits asquerosos. Sí, Mark Kun es el que más rato lleva dando asco. Los demás se han sumado más a… Bueno, y Bo estaba por ahí también, que también lleva cierto tiempo dando asco. Pero bueno, ese es el bottom 4. Ya los ordenas como… Hoy, por ejemplo, Peach ha jugado lamentable, ha sido durísimo de ver. Pero, por ejemplo, el primer día no jugó tan tan mal. Mark Kun sí está jugando. Mark Kun está siendo consistente, juega mal todos los días. ¿Vosotros pensáis que podría volver a Peach en Superliga? O ya no podemos ver en Superliga, creo, ¿no? Sí, sí podemos ver. Para el verano. Para el verano sí, es decir, le pueden cambiar por… ¿Cómo se llama el que está aquí? Juan, ¿no? No, sí que puede jugar en Superliga. Juhan. Juhan, eso es. Ha jugado… ¿Qué ha jugado? Dos jornadas en Superliga, Peach. O sea, dos partidos. Sí, bueno, sí, dos jornadas. Tú puedes hacer cambio de Superliga por tu academia. No, pero tiene que haber… O sea, hay un límite de partidos. Antes de que jueguen X cantidad de partidos. Pero eso es lo de la ley, ¿no? Claro. O sea, si la ley no se ha jugado. 50% del split, creo, ¿eh? No. Claro, pero el split es nuevo ya. O sea, ya cuenta con un nuevo split. Creo que eran 13 partidos. Si no eran 13, eran 11. Y Jayan había jugado exactamente… Eran 13, creo. Y Jayan había jugado exactamente ese mismo número de partidos en el split pasado. Y por eso pudo jugar Peach, que lo estuvimos viendo cuando jugaron Peach en Superliga. Y lo comenté y lo traje ya aquí al programa, no sé si os acordáis. Que según la normativa de Superliga eran 13 partidos, sin que me falla la memoria. Por lo tanto, creo que a día de hoy no podría. ¿Pero son 13 partidas en total o 13 partidas por split? Esa es la pregunta. Claro, porque la Superliga sigue jugando el mismo split, pero la ley no. Claro, exacto. Ahí hay que mirarlo porque la verdad es que ahí tengo un poco de duda ahí. Pero vamos, que solo quería sacar esa pregunta. Que quién nos parece ahora mismo en jugar… Pero aunque Jayan no se arregla subiendo a Juhan. Es que por split es seguro. Lo que no estoy seguro es si será por split de Superliga o por split de Lek. A lo mejor Jayan no se arregla con subir a Juhan. ¿Pero tú crees que se empeora? No lo sé. A ver, empeorar es muy difícil. No creo que pueda jugar peor que esto ya. Pero sinceramente no creo que lo soluciones, la verdad. Yo creo que tiene difícil solución, sí. En eso estoy de acuerdo. El siguiente partido, en este sí que voy a dejar hablar a Eros un poco más. Porque la verdad es que le estoy oprimiendo y no le dejo hablar nada. Vale, analiza Eros. Lo siento, Eros. Me encantaría escucharte hablar sobre el Fnatic contra Carmine Corp. Porque yo sé que tú tienes una afición por Fnatic grande. Partido de la jornada, ¿no? Match of the week o algo así. Que esa es otra que me habría que explicar. Porque ha sido esto un partido de la jornada, pero bueno. Pues bueno. ¿Qué franceses? Partido muy fácil, yo diría. Stomp de Fnatic. Hemos visto la Kai'Sa de Noah. Históricamente, en la LEC no se le ha dado muy bien la Kai'Sa, si no me equivoco. Pero hoy ha estado muy fino. Jun también. Notum, un step up de la botlane. Eso me gusta. Razor que ha tenido una jugada medio un poquito rara. La del Flash Q con la REL. No sé qué ha pasado ahí, la verdad. A level 3. Pero por el resto, yo creo que patria muy controlada. Sí que me parece un poco raro el Aurelion Sol de Saiken. No sé si my friend luego nos puede explicar un poco. Sí que obviamente, pues como que fanatea a muchos melees, ¿no? Le han dado el atro que es Oscar Inín. Ha tenido una fase de líneas chill. Contra el Renekton. Que, pues bueno, no la ha boseado mucho. Y, pues, no he entendido mucho que estaba haciendo bola, ¿verdad? Porque su botlane hacía agua. Él tampoco, ¿eh? Su botlane hacía aguas. Humanoid se movía. Se estaba moviendo muy rápido porque pusea más que el Aurelion Sol. Y luego cogían... No sé si Kakor me recuerda al típico equipo de Superliga que le gusta pelear todo. Que se ha metido a pelear contra una Kaisa, una Aurel y una Oriana. Que cuando, teniendo a Aurelion Sol y Zeri, sabes que en un ítem no vas a ganar. Le han empezado a dar kills a la Kaisa. Que luego se ha ido de madre. Y para mí era una partida muy fácil para Kaisa, la verdad. No tenías muchas amenazas. Yo no estaba muy fino con los ganchos. Y en cuanto a la Kaisa, se te va de madre. Es que me parece una partida fácil. Sí que luego como que se han dormido un poco. Y les ha remontado un poco Kakor por la típica de fanático. Si no, overextender fights. O verse tan superiores y coger fights que no deberían coger. Pero lo han subiltado con un par de TPs de Oscar y demás. Y a mí la verdad que es lo que espero de Fnatic. Sí que es cierto que han jugado contra los dos últimos. Pero yo es lo que espero del equipo. Que acertar dominancia. Les veo mejor que el anterior split. Y eso me transmite buenas impresiones. ¿Ves a Fnatic mejor este split que el anterior? Sí, porque al anterior split como que le costó arrancar más a la botlane. Ahora les veo bastante finos. Humaniz está muy bien jugando su mierda. Sí que es cierto que no va a poder jugar el Azir un par de semanas. Pero bueno, es lo que hay. Y el Razork es Razork. A mí el Razork es el mejor jungla de la LEC. Se pasea en early game. Y Bo es un matado. No entiendo qué hace en early game. Hombre, hoy ha quedado 1-6-9. Y Targamas ha quedado 0-7-9. No, lo de Targamas... Pero Targamas... Yo creo que Targamas no ha jugado tan mal como Bo. Es que te juro que lo de Bo... Yo hay veces que no entiendo... O sea, Bo se moría de manera totalmente random. Sí, sí, he jugado mal hoy. Y que el Razork... No le pega mucho tampoco la Sejuani. El Razork era muy raro. No, porque entiendo el Sejuani Renek. Pero luego metes un Aurelion Sol. ¿Y qué quieres hacer? ¿Deletear a quién? No he visto... No me acuerdo exactamente de los Pixivan. No sé si estaba baneada la Ari. Pero sí que me suena que Seiken juega mucho a Ari. No entiendo por qué no ha querido jugar la Ari. Que está rotísimo. La serie de Upset es una locura. Cuando la saca a pasear. Pero... Pues no acompaña a la verdad. Y no te podías jugar un Enchanter contra la Vollane de Fanatic. Que le ha regalado una Vollane. Que bueno... Para el Caixa Nautilus... O sea, el Brown está muy bien contra el Nautilus. Y se ha hecho ver en la fase de líneas. Y la serie como que medio podía escalar. Pero en cuanto le das una o dos kills a la Caixa. Que se beneficia muchísimo de las kills. Y pilla rápido las mejoras. Va a tener más daño que tú. Y te va a estampar. Parece que Noah está cerrando alguna que otra boquita. También te digo. Me da la sensación. Porque yo creo que no viene jugando del todo mal. A mí me parece que hay un verdadero step up. Ahora que tiene un support con el que de verdad se puede entender. O me da la sensación que se puede entender bastante mejor. Ya no por el idioma. Sino en general por modo de juego. ¿Tú no lo ves así, Enfric? Ha mejorado Noah. Sin ninguna duda. Se le ve mejor a Jun también. Se le ve más consistente. Mostrando un poquito más ya del nivel que se supone que debería tener. Muchos de los errores que cometí el split pasado eran de descoordinación. De decir, vale, yo entro y ves que tu equipo quería hacer otra cosa y tal. O reaccionas tarde porque no has entendido la call. Y no acabas reaccionando en el momento concreto en donde sí podrías haber conseguido la kill. Ese tipo de cosas. La mayoría de errores eran de ese estilo. Entonces, creo que han hecho en este pub, en ese sentido. Sé que Noah tiene mala prensa. No sé exactamente por qué, pero tiene muy mala prensa. Se le ha considerado... Yo lo he escuchado muchas veces de los peores a The Carries de la LEC y tal. Se le sigue diciendo, ¿no? Yo el otro día lo puse en el mismo tier o en un tier similar, ¿no? Al que están los de arriba, a los que están Hansama, Ai, Supa, tal. Y me dijeron que era una blasfemia. Si este fuera el nivel... O sea, si estuviera jugando así, Supa, la gente diría que es increíble. Si estuviera jugando aquí... Bueno, Hansama ahora empieza a darse un poquito la gente cuenta, ¿no? De que igual no es Jesucristo. Pero me da la sensación de que se le critica mucho por la prensa que tiene. Que es como de... No, no, es que ese chaval es muy malo porque choquea cuando llega el momento clave. Tal, no sé qué. Yo creo que están jugando bien. El Fnatic, yo lo veo. Yo estoy de acuerdo con Eros. Les veo más equipo. Pero eso sí, tienen que evolucionar. Oyan, oyan... A ver, no voy a decir que están a punto de tirar el partido. Pero se está complicado. Porque has hecho un par o tres de teamfights sin pensar mucho. Y en la primera que haces, de hecho, ya con 6K o 7K de oro de ventaja... Te comes la ulti de Aurelion Sol en el puto centro, los 5. Y es como, ¿cómo no te van a ganar, cabrón? En esa situación, una pelea. Pues efectivamente... O sea, la han ignorado. Pero era por relajarse, ¿eh? Ya, yo creo que era por relajarse. Porque, o sea, luego la última teamfights que hacen la juegan mucho mejor. Pero es que estaban ignorando, como diciendo, bueno, que me pegue lo que sea. Que me tire el ultimate, me como todo, tal, no se queda. Igual, vamos muy por delante. Les barremos. Y claro, ha habido un punto que la Aurelion Sol ya tenía 3 ítems. Que la serie tenía 4. Y dices, hostia, espérate. Que se te lía, ¿no? En ese punto. Yo sí que entiendo la compo de K-Corp. Es una compo con mucha frontlane. Que tiene bastante CC. Y se dedica a meter pecho para cubrir a la Aurelion Sol y a la Zeri. Mientras el otro equipo, que en este caso es Fnatic, ¿no? Va con una compo más de... Que brilla más en midgame y que es más de teamfights y tal. Y simplemente te tanqueas el primer engage. Sin que maten a tus carries. Y luego tus carries se hacen re-engage. Tira ulti la Zeri, ulti la Aurelion. Y le das la vuelta con los ejecutes y tal. Y con los dashes. Tiras para adelante y le das la vuelta. O sea, no creo que esté mal. Es un autobusillo, pero me parece... Y no son ya los mierda draft de Yamato esos que dices, esto no hay por dónde cogerlo. Ahora por lo menos ya tiene un poco más de cuerpo. Dale, Mones, dale. Que le puede venir muy bien a Kakor. Recordemos que al final Kakor, en el split pasado, no lo han hecho ningún cambio. Se lo han cambiado a Yamato. Y literalmente... Tampoco creo que tengan una confianza muy alta en ellos mismos, ¿no? O sea, yo creo que jugar este tipo de compo también le va a sentir un poquito más confort en la grieta. Mantener un poquito de posibilidades siempre durante toda la partida a encontrar ventanas para poder ganar. Y intentar encontrarse a sí mismo. Y aprovechar que no han tenido ningún cambio para seguir mejorando como equipo. Ayer ganaron. No me acuerdo a quién fue. A Jayank, ¿no? Creo que fue. Que no está jugando muy bien tampoco, que digamos. Hoy se han enfrentado a Panatti. Le han pegado un baño bastante grande. A pesar de haber tenido alguna que otra ventana de oportunidad de hacer un combate en la partida. Y a ver cómo se desenvuelven mañana. Si tendremos un Kakor desaparecido en el resto de la temporada. O se enganchan ahí a los de arriba y se cuelan en playoff. A ver qué tal, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con esto. Lo que sí que os voy a decir es que ahora vamos al siguiente partido de la Giant X contra SK Gaming. Del cual lo vamos a pasar. Porque os recuerdo a todo el mundo que nos esté escuchando que aún tenemos que soltar una noticia en exclusiva cuando acabamos de hablar de estos partidos. Así que os digo, de Giant X creo que están de los peores equipos de la liga. Creo que no peor que Roque porque creo que eso es pasarse un poco. Y SK pues en su línea. Sin más. Yo creo que ir relevando uno de los mejores top laners de la liga. Y bueno, ahí sigue haciendo su movida. Si tenéis algo que decir rápido sobre este partido. Adelante y pasamos ya al G2 de Mad Lions. Solo quiero decir un equipo para ir relevante. Bien. Vale. Aunque Isma tampoco yo qué sé. Pero bueno. Mad Lions contra G2 eSports. La victoria de ayer de Mad Lions. Antes de que digáis nada. Que fue contra SK Gaming. Que siempre, siempre, siempre es sabroso ganar contra el villano. No, More. Pero tampoco fue una victoria que digamos sencilla, ¿no, More? A ver. Yo creo que ayer jugamos muchísimo mejor que hoy. Creo que ayer también podíamos sacar en positivo que el equipo ha evolucionado bastante, ¿no? Y ha mejorado mucho en el tema de la visión y el tema de los flanqueos. Y eso es importante. Escuchábamos precisamente, ¿no? Al propio Merce después de la partida hablar al respecto. Y decir que habían mejorado mucho en esas cualidades. Y yo lo vi muy bien ayer, tío. Es verdad que hoy ahora hablaremos de ello. Bastante peor. Pero bueno. Ahora hablaremos de los motivos. Pero ayer yo creo que estuvimos bastante sólidos, tío. Yo ayer me quedé muy contento al terminar la partida, la verdad. ¿Y hoy? Hoy menos. O sea que hoy, yo qué sé, hoy también hemos probado algo diferente. Hemos jugado en Molder. Ellos nos lo han dejado precisamente para que juguemos. Ellos ya han preparado esa compo con tantísimo rango, ¿no? Con el conmau. Y personalmente creo que, no sé, no hemos jugado bien. Se nos ha escapado en el early la partida. Y luego ya ellos han empezado a meter presión en no bolear esa ventaja. Y mira que no pintaba mal, ¿eh? En el 2 para 2 abajo, el level 1 había salido bastante decente. Que al final es un matcha muy complicado. Pero bueno. Creo que se nos ha escapado ahí en el early dejar esa ventaja tan grande. Y luego ya era muy difícil. No era el esperar a que el Molder haga su entrada triunfal, ¿no? Con su carga que todo el mundo espera a la 225. Pero no llegó, ¿no? No llegó el momento. Además se acabó como muy rápido. Yo la sensación que tuve fue de... Joder. Esperaba que si perdiéramos esta última fight, como que hubiera... Lo típico, ¿no? Hay una pelea en una fight o lo que sea. Y hay como una segunda oportunidad. Y luego intentar remontar o lo que sea. No. Pum. Perdimos una fight en medio y se acabó la partida. Y me quedé como un poco en shock. Miré el reloj y digo... Joder. Es que ya estamos en el minuto 28. No me jodas. Pero no estás descontento, ¿no? Como hemos empezado a programar, has dicho que tú estás contento. Es decir, a pesar de esta derrota, que bueno, preferirías haber ganado, pero que no estás descontento. No, pero yo creo que, evidentemente, esta partida está muy lejos y dista mucho de lo que se espera del equipo, ¿no? Yo creo que eso es una realidad. Pero, yo qué sé, estábamos probando cosas. Estábamos jugando una compo que se aleja muchísimo de lo que nosotros acabamos jugando siempre. De nuestro estilo. Y a ver qué tal, ¿no? A ver qué esperar y ver un poquito más cómo avanza la temporada. Y sobre todo, incluso si volvemos a sacar esta compo, ver cómo jugamos el Erli. Porque, como te digo, yo creo que el Erli ha condicionado muchísimo la partida. Quizás a Wendt aguanta un poquito más la ventaja. No, es que el Erli lo condució a tener el bicho, Amore. Es lo que hay. Yo creo que simplemente no puedes jugar Smulder contra G2. Yo creo que sí hay un equipo con el que no puedes jugar Smulder. Y creo que Myfreak me va a apoyar en estos contra G2 porque es un equipo que... Bueno, y contra Fanatic a lo mejor. Porque es un equipo que te vas a ver, es no volear la partida. El Keiko es la hostia, pero hasta que no pilla 225 cargas, es como la Sibir. Es una puta mierda. Entonces, para mí, un equipo que sea muy proactivo en Erli game te va a estampar. Y es lo que hace G2. Y hay muy pocos equipos que sean capaces de estamparle a G2. Por eso ayer se pillaron el Smulder. Vamos a acabar este tema con el análisis de, por favor, de un profesional. Enfric, por favor, ilumina el camino. Yo entiendo que ha perdido. Mucha gente me ha dicho hoy que había jugado muy mal, Mad Lions Coy. Yo no creo que hayan jugado peor que ayer, la verdad. Quizá un pelín peor, un poco más incómodos por el estilo. Pero no me da la sensación de que hayan jugado mucho peor que ayer. Me da la sensación de que G2 hoy sí ha estado prime. Hoy G2 ha estado prime. Yo los he visto jugar muy bien el Erli, muy fino. Ya no solo a nivel de lo que hacen siempre. Simplemente tengo una bowling ganadora, entonces yo le campeo. Y ya está. Y se pone Hansama a 4.000 de oro por delante. O sea, no en ese sentido. Sino que se han movido muy bien. Han aprovechado varios spots que no eran fáciles de encontrar para sacar ventajas. También es verdad que Mad Lions Coy pelea un poco de más al principio. No son especialmente propensos a hacer crossmap y cosas así. Sino que es más de... Veo una pelea y yo creo que ya una play y la tomo. Más estilo como en China. Un poquito más estilo de la LPL. Y la compo es más como lo deberías jugar en la LCK. Y creo que eso también les penaliza un poco. Pero en general, yo de verdad diría que G2 ha salido prime. Mad Lions ha jugado decente. Y no te vale contra eso. Yo creo que te han engañado con el tema del Cogmao. Creo que por lo demás la compo estaba bien. Es una compo que supera en rango a nivel general a todo. Creo que la Oriana está muy bien piqueada. Simplemente entiendo el Alistar que lo quieres para... Que hace counter a la Nico y a la Rel para el disengage. No quieres hacer engage en ningún caso. Sabes que el Mirio te jode mucho en ese sentido. Pero dices, vale, cuando entre la Nico, entre la Rel, yo le saco de ahí y hago espacio para el Smulder, para la Oriana. El problema que tienes ahí es que el Cogmao te gana en rango. No sé exactamente cuánto llega a pillar de rango. Ahora luego lo miraré y haré los números. Pero con el bufo de rango del Milio más la W a nivel 5, estoy muy seguro que tiene más rango que el Smulder, a excepción de la ultimate, que la puede tirar el Smulder desde su casa. Entonces, la única opción de lidiar con el Cogmao pasa a ser... Una vez eso, si no estuviera el Cogmao, si en vez de un Cogmao fuera una Zeri, yo creo que la compo estaba muy bien para Mad Lions Kobe. Pero te han colado el Cogmao ahí y te has, sin quererte, entre comillas, por querer vender la línea y apoyar a la compo, te has metido un matchup bastante malo en bot y te han sangrado por ahí. Pero es eso. Si no fuera por el Cogmao, yo creo que hubiese estado bien. Y la partida en mid-game me ha gustado bastante Mad Lions Kobe, que creo es lo que mejor hacen desde el primer split ya, desde el split pasado. Y creo que ha estado bien. Han conseguido recortarle incluso un poquito a G2 y han montado un par de trampas que estaban bien seteadas para recortar dinero. Pero luego Caps is Caps, busca un buen flanco, una buena teamfight, te padrean, que es lo que hicieron en la final también, padrearte en teamfights en leer mejor la teamfight y coordinarse mejor. Y eso es lo que te acaba ganando. No creo que tenga que estar preocupado Mad Lions Kobe, la verdad. Bueno, pues espero que así sea y que por favor que vayan avanzando, porque yo sí que creo que este split va a dar mucho mejor nivel que el pasado. Porfa, antes de las predicciones que vamos a hacer muy rápidas, en las que todos, os voy a preguntar a todos, yo incluido uno de los partidos de mañana, y me vais a decir quién va a ganar, a Marta incluida, por cierto, así que ahí te vas demoteando. Antes de eso me gustaría ver que mientras estábamos haciendo el podcast, para la gente que nos está escuchando, se lo voy a leer exactamente. Porfa, Marta, ¿me puedes poner el tuit que ha puesto Enfric mientras...? Vale, el tuit que ha puesto Enfric mientras estamos en el programa, y os lo voy a leer literalmente lo que ha puesto, ¿vale? Es decir, la típica tabla de tier list, pero en vez de S, A, B, C, D, pues pone lo siguiente, empiezo de arriba para abajo. En la categoría de pollo frito coreano, que tiene que ser el manjar de dioses, yo no he tenido la suerte aún de probarlo, está G2. Es que lo he oído muchas veces, que es increíble, pero es que estoy a dieta y prefiero ni pensarlo, ¿vale? El siguiente escalón es kebab amego y no hay nadie ahí. El siguiente es macarrones con tomatico y tenemos a Vitality y a Fanatic. Siguiente escalón, un Euroburger, tenemos a Mad Lions, Koi, SK y Timeretics. Lo siguiente es Coliflor, que tenemos a BDS con Carmine Colt. Y en el último escalón, pan de hace dos meses, tenemos a Giant X y a Rogue. Esto es de la jornada 2, solo y exclusivamente de la jornada 2, de cómo han jugado, ¿vale? Para que tengáis un poco el mapa en la mente, más o menos, de cómo han jugado. Más o menos, me parece agradecer para hacer el mapa. Y vamos a hacer las predicciones antes de saltar a la noticia y voy a preguntar de uno en uno. Vale, ¿quién va a ganar mañana entre Rogue y Team BDS? More. BDS. BDS. O sea, creo que Rogue, si se presentan los cinco, sería un milagro. Ok, vale. SK Gaming contra Team Vitality. Enfric. Vitality. Ok, vale. Facilito, facilito además. Además facilito, ¿o qué? Carthy Enjoyers. Sí, Carthy va a padrar X-Kick. Eso es mi predicto. Está jugando bien, Carthy, la verdad es que sí. Marta. Mad Lions Koi o Charles Leclerc. Charles Leclerc. No, ya, ya te conozco ya. Mad Lions Koi o Jayanex. ¿Quién va a ganar mañana, Marta, entre Jayanex y Mad Lions Koi? ¿Por qué me pones estas cosas, tío? Bueno, tú ya solo te has hundido eligiendo a Charles Leclerc. Era un monedasco por encima del equipo de España. Voy a decir Mad Lions Koi, pero me parece muy mal que pedí la camiseta y todavía no me ha llegado. Dos meses esperando. Eso es. Tú quejate hasta el final. Yo me quejo. Gestionalo, More, gestiónale, coño. Tú quieres más o menos, gestiónaselo, coño. Es que no se dio cuenta que pone preventa. O sea, lo pone en la página web. Pero tú tienes la tuya, eh, More, que te he visto, eh. Yo la compré en la Lec. Yo la compré en Berlín. Ahí hay un stand para comprarla cuando vas a verlo. ¿Alguna pregunta más al respecto, Marta? ¿Tienes alguna duda más de tu camiseta? No, no. Vale, va a ganar Mad Lions Koi. Eros, Team Eretics o Fanatic. La duda ofende. Fanatic. Vale, perdón por ofender. Y G2 y Sport, Camine Corp, lo voy a decir yo, y claramente va a ganar G2. Es decir, no solo, o sea, son los dos equipos que menos me gustan, yo creo, de toda la Lec. ¿Vale? Yo también odio a G2. Junto con a lo mejor alguno más por ahí, pero es que G2 es una cosa, lo mío es visceral con G2, ¿vale? Pero aún así prefiero que gane mañana G2. No, no me gusta G2, la gente que está preguntando en el chat. No, no me gusta nada. De hecho, Flacket, cuando se fue de Mad Lions en el equipo que estaba yo con él a G2, además se lo dije a la cara, le dije, vas a ser muteado en todas las redes sociales hasta que salgas de G2. Y lo cumplí hasta el final. No vi nada de Flacket hasta que salí de G2. La noticia, gente. La quiero. Vamos a pasar, ponla en Twitter ya si quieres y dársela a Marta. Vamos a ver, gente. La noticia es la siguiente. Esto es en exclusiva porque no ha salido en ningún sitio. Y esto es lo que va a pasar en Superliga cuando acabe el split de primavera. Desde, más o menos, principios de enero, que aún había turrón en los supermercados, más o menos desde el principio de enero, KSI Sports, la directiva, ha estado hablando con la LVP y comunicándoles desde entonces que quieren abandonar la Superliga antes del split de verano. Es decir, cuando acabe el split de primavera. Es decir, no quieren estar aquí el split de verano. Lo que ha ocurrido es que la LVP, por eso estamos ahora en marzo y le está saliendo la noticia ahora, a pesar de que esto se comunicó a principios de enero, la LVP ha intentado por todos los medios que no se vayan hasta que acabe el año. Al final, no ha podido ser. Y la noticia es que, al acabar este split, KSI Sports abandona Europa definitivamente y se va a Brasil. Aquí tenemos el tuit que ha puesto Eros para SIP eSports. No, bueno, no es mío, pero sí. Tiene un fuerte aplauso para Guilloto porque ha vuelto a hundir un equipo, gente. Por favor. Pues no se lo celebres, cabrón. Grande Guilloto. Grande Guilloto. Que tiene o va a tener, creo que tiene ya, ¿no? Un hijo. Tendrá que alimentarlo, Eros. O sea, ya te está alimentando a ti, tendrá que alimentar a su hijo nuevo también. Denle trabajo a Guilloto. Ya tiene que pagarse las copas. Además, no sé cómo lo verá More también, pero yo creo que aquí los poderes de Eros vuelven a resurgir. Equipo que apoya, equipo que se va a la mierda, tío. El que apoya a Fanatic no gana un alegro. Normalmente, AXI, normalmente lo que hace, o sea, es que ha trascendido su poder más allá. O sea, normalmente lo que hace es que va mal deportivamente. A partir de ahora ya, ya la parte deportiva se la va a pelar, directamente se va a cargar la parte estructural de un equipo. Y va directamente a dejarlo, que se disbán, que se vayan de las ligas, etcétera, etcétera. O sea, Eros sigue con Fanatic. Creo que el resto de aficiones te lo agradecemos mucho. Y cuidado, los que seáis fans de Fanatic. Tampoco le cojáis mucho cariño al club, no voy a hacer que se lie pardo también. Sí, eso es por otro lado. Y se me olvidaba mencionar una cosa en la noticia, y creo que es bastante, bastante relevante también. Ya lo he arreglado, ya lo hacía. ¿Perdón? ¿Qué dices? Que había puesto mal el link, gente. Ya lo he arreglado, venga. Es que eres histórico, cabrón. ¿Cuántos años llevas he dicho eso? Siempre te pasa igual, tío. Es que eres histórico. No hay que ponga Eros que no tenga que editar tres veces. ¿Puedo contar una anécdota que ha salido? Bueno, ya que ha salido el artículo, lo he tuiteado sin querer hace 45 minutos, ¿eh? Pero sin querer... Hostia, de verdad. Eres un desastre, ¿eh? O sea, vas por la vida desesperado tú, tío. A ver, una cosa que se me ha olvidado comentar y que creo que es bastante importante y relevante para la gente que apoya el LOL nacional, como por ejemplo yo. Y es una cosa que para mi juicio es sí que un poco más preocupante en caso de que esto sea tal y como hemos investigado desde los que estamos trabajando aquí en el podcast, ¿vale? Y es el hecho de que, vale, abandona un equipo, hay 10 equipos en segunda división, pero en lo que nosotros hemos podido averiguar, de momento, y ojalá me equivoque, pero de momento y bajo la información que nosotros tenemos, no hay nadie para entrar en ese puesto. Es decir, ahora mismo la liga sería de 9 participantes y eso tiene unas consecuencias. No ser 10. Para con Riot. ¿Qué son? ¿Cuáles son, Eros? Que pierdes el estatus de liga acreditada, es decir, tus dos puestos en el Europeo Masters. O sea que directamente perderíamos puestos en el Europeo Masters. Perderías uno, sí. Vale, pues entonces así están las cosas de momento a día de hoy. Esperemos que pueda haber un equipo que pueda entrar en Superliga, pero no sé exactamente lo que va a pasar. Bueno, y muchas más mierdas lo de la liga acreditada, pero bueno, es lo más superficial porque, por ejemplo, la liga polaca ha dejado de ser una liga acreditada y ahora que va a salir el nuevo formato de EMEA creo que salen con un spot menos. Joder, macho. Tú, Enflick, tú no ves Superliga, ¿no? No voy a engañar a nadie. Este año no estoy viendo Superliga. Por razones obvias también, pero sí. No estoy viendo Superliga este año, pero sí que a mí me habían hablado de que lo de K se pintaba bastante mal. Lo cual me sorprende porque, si no me equivoco, subieron a Superliga este año, ¿no? Sí, de hecho sí. O sea, que subieron y dijeron, oye, que subo, pero no te pongas ni cómodo porque me largo. Literalmente. Joder. Yo, More, te voy a hacer una pregunta a ti que luego extendo al resto, ¿vale? Pero mi pregunta es la siguiente. Imagínate, More, que este split, el que estamos ahora actualmente de Superliga, me refiero, es una pregunta en serio, quítate los colores y tal, pero tú imagínate que Kase gana la Superliga y acto seguido la abandona. ¿Cómo lo ves tú? Eso es justo lo que yo quería comentar. Me parece una cosa muy jodida para la Liga, para la imagen de la Liga, ya sea para otras competiciones, para Riot, para Sponsor, para otros clubes o inversores que quieran entrar en la competición, etcétera, que una vez más ya pasó con Bison, un proyecto que deportivamente funcionó muy bien y llegaron a la final, que participaron en el M.A. Master, etcétera, desaparece por decisiones económicas o decisiones estructurales y empresariales y vuelve a pasar de nuevo un equipo que deportivamente en este split está funcionando muy bien, va en segundo en la Liga, están jugando posiblemente en el mejor League of Legends que hay actualmente en la Superliga y posiblemente, bueno, posiblemente no, van a acabar saliendo de la competición y veremos hasta dónde llegan, pero independientemente de que ganen la Superliga o lleguen a la final o a la semifinal, creo que una vez más nos están demostrando que da igual lo bien que vaya un equipo deportivamente, no solo no trae fans, sino que encima no ayuda a que el equipo siga vivo y eso creo que es algo muy importante y creo que se tiene que poner remedio de alguna manera o intentar fomentar que estas situaciones no lleguen a pasar, intentar lidiarlo de alguna manera entre todos los agentes de la competición para que esto no pase. Tú esto, Eros, ¿cómo lo ves, tío? De que tu equipo pueda ganar y dejarle... Oye, por cierto, Eros, muy feo el artículo, lo estoy mirando y no me mencionas en absoluto cuando la noticia es 100% mía, ¿eh? ¡Bum! No sé, lo haré. O sea, lo has firmado tú, lo has firmado tú, lo has subido a tu mega trabajo de Oveja y Sports y tal, pero no salgo yo en ningún lado cuando la noticia es mía. Pero bueno, ¿cómo ves eso de que tu equipo pueda ganar la liga y se pire? Que pues no sé qué decirte la verdad porque es jodido. Necesito un equipo nuevo al que adherirme. Soy como una lapa. ¡Acoino, venga, por favor! Es que Guilloto va a ganar la Superliga y se va a ir al paro. Es que no me pude joder más. Eros, yo pagaría dinero no sé cuánto, pero pagaría dinero por verte ser miembro de las carpas, Eros. Te lo juro, ¿eh? No, 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 no. Yo pagaría dinero, se va a cargar COI, la asociación, ¿no estás viendo lo que pasa que hay que apoyar a alguien? Yo no puedo ser miembro de las carpas, tío. Yo no me sé ni una sola canción que cantan, tío. Pero eso se aprende, hombre. ¿No has estudiado economía? ¿Algo habrás aprendido? Una canción tampoco es para tanto. Arte de cacón, tío. No sé, ¿y tú, Enfric? De cacón. Enfric, ¿cómo ves el hecho de que el... Imagínate que un campeón de liga, tío, se va de la liga? Es decir, que puedan entrar en otros equipos y tal y eso. A nada que se informe y lo vean. Quiero decir, lo mismo a algunos asusta, ¿no? Es durísimo. O sea, la liga, evidentemente, o sea, en ese tipo de cosas, la liga siempre pierde prestigio y notoriedad. Evidentemente, se lo va a tomar la gente como lo que es. En plan que esto es una liga de pandereta y que la gente está intentando saltar del barco antes de que se hunda. Y esa es la imagen que van a dar fuera. Bueno, va a ser complicado, va a ser complicado, pero se vienen, o da la impresión al menos, que se vienen tiempos oscuros para Superliga. Y yo empiezo a tener cierto miedo, viendo que varios de los equipos españoles con más repercusión han acabado subiendo la leg. Yo de verdad empiezo a tener cierto miedo de que la Superliga pueda acabar, no sé si desapareciendo, pero volviéndose una liga muy menor como está ahora mismo Polonia o incluso peor. Y que sea una liga que nadie vea y que nadie le interese y que ningún equipo se preocupe y que ya no hayan academias y que al final parezca literalmente que acaben subiendo cuatro equipos más de segunda y sea una liga como la de Petanca de mi pueblo. A mí lo que me jode es que estén en el chat Quilloto y Rooks diciendo que si More tiene hueco en su supermercado. Tío, es que qué cojones es esto, tío, de verdad. Yo personalmente les quiero decir como lo he dicho por el chat, no os preocupéis que podemos echar a Yamato y a Perks que lo tenemos de cajero ahora en el supermercado Simulator y le podemos meter a Yodoro, no hay problema. Pero fuera coña, yo creo que hay gente en ese equipo que van a tener curros sí o sí de cara al split que viene. O sea, no me joda. Claro, hay gente competente y se hacen un buen resultado los jugadores van a hacer buen resultado y el coche que está va a intentar hacer buen resultado porque sabe que cuando salgan de ahí tienen que buscar trabajo y la mejor prensa que puedes tener es un buen resultado porque ya sabemos que la gente muchas veces ficha por Ligpedia. Entonces, si pone un 1 o un 2 ahí la gente se va a poner contenta. Entonces, para ellos ya está. Pero quiero decir, para la Liga que se vaya, acabe ganando o no, bueno, ahora para la Liga lo mejor sería que casi perdiese literalmente la primera ronda que juegue. O sea, que no volviese a ganar ningún partido. Eso sería lo mejor para la Liga y seguiría siendo muy malo. Pero sería lo mejor porque encima si se hacen campeones y dicen ¡Gente! ¡Campeones! ¡Venga! Pues toma la copa que me voy y se largan. Es que sí, es increíble. Increíble. Erosa, ¿quién vas a apoyar ahora? Pues donde vaya Guilloto. Si Guilloto se va al paro pues me voy al paro, gente. Vas a ser equipo del paro, histórico. Una vez entras a la guilloneta no te puedes bajar de ella. Es una realidad. Yo no soy como More que un día apoyo a Comp y el otro día le deseo enfermedades venéreas. Y no inventes, Erosa, por ahí sí que no. Inventar no. Métete conmigo para poner palabra en mi boca no. Deja de inventar, Erosa, que no eran venéreas, eran otro tipo de enfermedades. Claro. Vale, vale. Eran terminales. Yo lo que hago es que apoyo a un equipo independiente. La gente se olvida que More estudió oncología cinco años, que tiene el poder para diagnosticar a la peña, pero bueno, quitando eso... El poder, que no el conocimiento, claro, porque la gente que diagnostica son magos, ¿no? Claro. Quitando eso, joder. Fuera, coñas, cualquier equipo que sea de top cuatro para abajo, debería plantearse absorber todo el equipo entero, porque creo que es un... Ahora ya hablando seriamente, es un equipazo, creo que están demostrando que están jugando muy bien. Pero lo pueden pagar. No es un equipo caro, ¿eh? Es un equipo muy barato. De hecho, de hecho, te sorprendería, Enfric, lo barato que es ese equipo. Sí, sí. ¿Sí? Es un equipo muy barato, muy, muy barato. Guilloto, ¿puedes entrar a decir cuánto cobras? Pues seguramente sí que pueda entrar a decir cuánto cobras, pero no creo que lo vaya a hacer. O sea, cuánto cobras, yo quiero saber dos datos, cuánto cobras y cuánto le das de pagaeros a la semana. Pues no me da nada el pedazo de cerro, pero... Como buen padre, gánate tu sueldo y trabaja. Y eso que ha estado en NA y atracado como un animal. Pero bueno, yo espero lo mejor. Yo estoy seguro que los chavales le van a echar todas las ganas hasta final de split. Da igual lo que pase. Van a buscar levantar la copa. Y esto, pues, es un punto más de motivación, ¿no? Porque sabes que todos los focos van a estar en ti y si lo haces bien, pues te saldrá el trabajo y si no, pues al paro. Lo normal, básicamente. Pues nada, gente, creo que se nos ha quedado buen programa al final. Yo creo que te vamos a ir cerrando por aquí. El martes volveríamos a las 10 de la noche con un programa más y estamos trabajando en el invitado. O sea, no podemos decir nada aún porque no hay nada confirmado y no queremos mentir tampoco. Entonces, por lo tanto, de momento, no hay nada confirmado. Ni mentir ni meterle más presión al posible invitado tampoco. Exacto, exacto. Así que de momento no podemos decir nada pero el martes a las 10 volvemos a tener otro programa. Enfreak, tío, mil gracias por venir, tío, y es que, sinceramente, es que da gusto escucharte, tío. Nada, os lo agradezco a vosotros, gracias por invitarme. Buen programa, espero que cuando se quise el juego del programa me lo deis y nada, seguir así y espero que, la verdad, que se deje de cagarse encima porque tengo que ir al co-streaming y está siendo durísimo eso. El juego de mesa vamos a sacar. El Monopoly, quiero comprar el supermercado de More. Ojo, y poner un peaje en la entrada. Valor incalculable. Te puedo hacer hueco para otro cajero, si quieres. Ahora me voy a poner reponedores, te puedo poner de reponedor, si quieres. No, ahora soy masón, More, coño, que cobro un montón de salmonazos al mes. No me puedo rebajar a cajero otra vez. Rebajar a cajeros, madre mía. Otra vez, otra vez. Otra vez. No, hombre, no. No, no, respeto a los cajeros, ¿eh? Hay muchos gilipollos comprando, ¿eh? Lo puedo decir, hay muchos gilipollos comprando. Sí, eso sí que es verdad. Gente, lo dejamos aquí el martes a las 10. Volvemos a estar aquí y os deseo un muy, muy, muy feliz inicio de semana, ¿vale, gente? Sin más. Hasta luego. Chao, gente. Chao. Mañana.